Solo de carácter simbólica fue la participación de los funcionarios de la salud municipalizada de Iquique ante el llamado a paro de la Confusam, de manera tal que los centros de salud familiar de la comuna entregaron su atención normal durante esta jornada, aunque apoyan las demandas nacionales del sector. En esos términos y entendiendo la necesidad de la población de la atención de salud hemos decidido realizar un paro simbólico en la comuna de Iquique con la finalidad de no afectar principalmente la atención. Ahora, eso no desmerece que nosotros apoyamos el movimiento a nivel nacional porque lamentablemente el gobierno no ha cumplido con un protocolo de acuerdo que nosotros esperábamos haber suscrito hace bastante tiempo y que tiene que ver principalmente con las demandas de estabilidad laboral. Hubo sectores que criticaron que en las demandas nacionales no se consideró el tema del bono a zonas extremas, los descuentos, con críticas a la dirección nacional del gremio. Él debería haber colocado directamente ley de alivio, que eso significa que los funcionarios que están a plazo fijo pasarían directamente a la planta, porque ya que en todas las ciudades de Chile nos encontramos con un 80-20 que le llamamos nosotros, que el 80 a plazo fijo y el 20 recién e indifinido. ¿Ya? Y eso él no lo plantea directamente. Los estamentos directivos de la salud municipalizada conocieron del acuerdo de los dirigentes y comparten el objetivo de la movilización nacional. Ellos están solidarizando sin lugar a dudas, igual que yo que estoy andando vestido negro hoy día. Están solidarizando con la confusión a nivel nacional, porque verdaderamente la petición de ellos y los que vienen peleando desde hace tres años no han sido escuchados. Y tú sabes que en definitiva aquí lo que se espera es que la gente se pare, haga movilizaciones para recién ponerse a conversar con ellos, cuando han tenido tanto tiempo. Cabe señalar que nosotros lo estamos apoyando simbólicamente, pero nosotros no estamos paralizados en sí en la atención a los usuarios. Es algo simbólico a todas las decisiones que ellos están presentando con FUSAN. Pero igualmente está la atención las 24 horas lo que es SAPO y en el CEFAM las 12 horas, que vendría siendo de las 7.45 hasta las 20 horas. No estamos paralizados. Hoy día por lo general acá en el CEFAM hemos trabajado en forma habitual, normal, atención de público en forma normal. Ningún problema, no. Las demandas del gremio están referidas a la estabilidad laboral, el incentivo al retiro, la firma de un protocolo que considera las mismas y el incremento del aporte del estado por paciente inscrito. En el plano regional se suma la lentitud en la reconstrucción de establecimientos, lo que motivó que efectivamente paralizaran actividades en las comunas de Alto Picio y Pozo al Monte.